El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. Muy pocas pinturas, muy pocos materiales, entonces yo espero que ustedes estén muy pendientes y pues que nuevamente traigan esa libreta de apuntes ahí para que la tengan a la mano y tomen nota de toda la lista de materiales y de todo el proceso que vamos realizando. Entonces ustedes van tomando nota ahí del paso a paso, de todo lo que estamos haciendo para que estén muy, muy pendientes. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, la 018-127-222 y el 872-7616 para la ciudad de Manizales para que ustedes se comuniquen, participen, si tienen cualquier inquietud pues la resuelvan y pues recordarles también nuestras redes. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Mi Taller Telecafé, en YouTube todos los videos de todos los programas los pueden ver buscando Mi Taller Telecafé y también en Instagram, pueden buscar todas las fotos en Instagram y nos encuentran como mi-taller-telecafé. Entonces espero que estén muy pendientes y recuerden que también nos pueden ver en señal en vivo en cualquier parte del mundo a través de www.telecafé.gov.co. Entonces espero que estén muy, muy pendientes a realizar este proyecto y además porque el día de hoy les tengo también un invitado, un invitado muy especial que nos va a colaborar acá con la pintura, puede que no sepa mucho de pintura pero aquí le vamos a enseñar, le vamos a ayudar y pues que nos cuente parte también de su vida. Bienvenido Juanca. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a tu taller. Muchísimas gracias. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios y tú. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien también, feliz aquí de estar en tu programa. En Manizales. Con la gente de Manizales. Qué rico, me alegro muchísimo. Y de pintura, ¿sabes un poco? Pues mira, sé que si combino el rojo con el blanco me da como un rosado. Sí, a lo niño de guardería. Ay Dios mío, a lo niño de guardería. No, yo lo voy a poner algo un poquito más trabajadito, pero que yo sé que lo va a disfrutar mucho así como lo va a disfrutar también las televidentes que están allá en las casas. ¿Listo? Bueno. Bueno. Bueno, vamos a empezar con un, con lista de materiales para que ustedes tomen nota y ya les voy a explicar el paso a paso. Ahí está nuestra lista de materiales. Van a necesitar un proyecto en MDF, pinturas acrílicas. Solamente van a necesitar el color blanco, pintura acril fondo para MDF. Van a necesitar translúcidos de varios colores, bolsas, plásticas y pincel. Eso es toda la lista de materiales y yo sé que todo eso ustedes los tienen a la mano ahí en las casitas, entonces pendientes para que lo puedan realizar. Bueno, Juanca, vamos a empezar trabajando este proyecto está en crudo, así como se compra en los almacenes, en las tiendas donde venden lo de madera y que es lo que van a hacer las señoras. Entonces, cuando lo llevan a la casa, lo primero que van a hacer es aplicarle un poco de acril fondo. ¿Acril fondo? ¿Acril fondo? Muy en cuenta, ¿no, mi señora? Acril fondo. Exacto. Entonces tú le vas a ir aplicando este acril fondo en la dirección que quieras, no tiene que ser pues en una... O sea, no importa cómo es. No importa el sentido. O sea, yo cojo, meto la brochita y hágale. Exacto. Y hágale lo sencillo que es esto. Exacto. Ay, Dios mío. Aló. Sí, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿De dónde nos llamas? De Barranquilla, del Mario Bosto. No joda. Sí, coña, Yanet, me alegro muchísimo. ¿Cómo se llama? Yanet. Felicidades, la estamos viendo todas las mañanas, y es el programa número uno mío. Oiga, Yanet. Sí, dígame. ¿Y cómo es que dice uno en la costa, no joda? Ay, sí, es que la costa se dice mucho, él no joda. Él no joda. Yanet, ¿y tienes alguna pregunta? Bueno, la pregunta es felicidad. Alan, muchas felicidades para usted y para esas manos muy buenas que tiene para enseñarnos a todos los actividades. Tengo una lista de materiales, una libreta llena. Y me voy para allá, para la modista y voy y compro materiales y hago y vendo. Ay, no, no, es delicioso. 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 Sí, estoy haciendo muchísimas cosas. Pero las manos prodigiosas son mías hoy, vea. Ay, sí, eso veo que está pintando una manzana, una pera, ¿qué? Eso es una pera, eso es una pera con, como con durazno. Eso estoy viendo, pero más nervioso porque le mueve mucho. Ya me intenté el primer dedo. Eso veo, eso veo, póngalo oro. Yanet, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, Anely, que estén muy bien. A ti. Gracias, gracias. Un feliz día. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Listo, chao. Listo, Juanca. Mira, entonces lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, tratar, eso les voy a recomendar mucho esto. Porque así como está haciendo, Juanca, pues van a ser muchas personas. Me van a dejar con mucho, con mucha cantidad de pintura. Entonces es simplemente esta misma, no sacarle a más, sino esparcirla un poco más. Ah, suavecito. Suavecito, para que no nos queden tantas líneas. Eso es como el único secreto ahí para que nos quede mucho mejor. Ah, ok. Bueno, Juanca, ¿hacia cuánto no venías a Manizales? Uf, ¿desde la última vez? Sí. No, mentiras. A Manizales hace mucho rato. Ahorita vengo porque voy a estar en una gira aquí por los colegios de Manizales con un proyecto que llevo hace 11 años que es, yo dirijo, también escribo. Exacto, sí, también es actor. Sí, y también pues de pronto mucha gente por allá me recuerda cuando estuve en la serie Pandillas Guerra y Paz. En regreso a La Huaca estaba Calvito. Sí. Ahora estoy así como peludito por una película colombiana que se va a llamar Los Ladrones. Pero, Juanca, o sea, el proceso mío ha sido muy bonito, yo soy un bendecido y pues me encanta que muchos de los actores en Colombia, aparte de salir en ese cuadrito, como que utilicen un poco ese reconocimiento para aportar a un mejor país y a un mejor mundo. Entonces, por medio de mis escritos, de mis obras, dejamos mensajes en cada rincón del país. Qué rico. Y en los colegios, ¿de dónde más? En los colegios, que tú sabes que ahí está creciendo el futuro del país y pues la obra es muy bonita, ¿sabes? Pues he tenido un éxito muy grande con esta obra porque ya estuve en Cali, en Medellín y ahorita pues bendecido aquí en Manizales, se llama La Gran Verdad y pues tiene dos temas muy bonitos, que es el tema de la paz, que creo que todos deberíamos de tocarlo, y el tema de la ley 1620 del bullying. Ah, eso sí que es importante, pero vamos a recibir otra llamadita. Liliana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y soy doña Nelly. Bien, ¿de dónde nos llamas, Liliana? De aquí de Manizales. Qué bueno, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? No, para felicitarla por el programa y dónde consigue esas manzanitas ya cortadas. Bueno, estas frutas, tú sabes que Artesanías Mayo, te voy a regalar el teléfono, es el 880 y 883. 3, 31, 36. Ah, bueno, señora. Ahí consigues todos los productos que tienen que ver con madera. Ah, bueno, señora. Todos los productos. Ah, bueno, y va a ser alguna rifita hoy. Juanca, ¿hacemos una rifa hoy? Hagamos una rifa hoy. Vamos a rifar, yo tengo acá un juego de cubiertos que nos los dio Hogares y más, y vamos a rifar ese juego de cubiertos el día de hoy. ¿Cómo se llama la televidente? Liliana Estrada. ¿Liliana? Estrada. Liliana, un número del 1 al 1000. No, todavía no podemos, Juanca, esperemos que nos entren otras llamaditas, y al 1000 no, pues tampoco. Mentira, Lili, estás pendiente que puede que te lo ganes. Ah, bueno, bueno. Ahí pues, muy bendecida. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, bien. Que tengas un feliz día. Lo mismo, gracias. Oiga, Lili, yo me lo estoy como tirando un programa y sus pinturas. La pintura no, tampoco, nada. La vamos a dejar ahí, la vamos a dejar secar muy bien, pero igual no necesita limpiarse ahorita porque vamos a continuar. Cuando ya está, el acril fondo está seco, lo que ustedes van a hacer es darle una lijadita para que nos quede más suave y nos pueda pegar más fácil el acrílico. Recuerden que les pedimos acrílico blanco, entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el acrílico blanco, pero, bueno, yo ya le di una capita porque hay que aplicar más o menos tres capas para que nos quede bien. ¿Qué vamos a hacer? Ya no la vamos a trabajar con pincel. ¿Por qué? Por lo mismo, miren, yo quiero que vean en esta. Nos quedan unas vetas, unas rayas del pincel y para evitar eso vamos a trabajar con espuma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sacar un poco de acrílico en la tapa y con una espumita vamos a empezar a irla pintando así ponciadita, así como con golpecitos. Es muy fácil y también el borde de la fruta y eso es lo que nos va a hacer Juanca aquí en este momento. Queda más bonito, ahora me voy a jugar con la espuma. Queda más parejo con la espuma y la pintura acrílica blanca. Aló, muy buenos días. Aló, ¿cómo estás? Aló, buenos días. Bien, gracias a usted. Bueno, muy bien también. ¿De dónde nos llamas? De Dos Quebradas. Bueno, qué rico. Cuéntame. Dos Quebradas presente. Para felicitarla por el programa. Muchísimas gracias. ¿Y de pronto tienes alguna pregunta? No, no. Todo está muy claro hasta ahora. Ah, bueno. Yo espero que sí le ponga mucho cuidado aquí a Juanca que es el que nos está colaborando con la pintura el día de hoy. Me va a quedar hermoso, Dos Quebradas. Bueno, listo. Bueno, que estés muy bien. Un feliz día para ti y para toda la gente hermosa de Risaralda. Bien, Nelly. ¿Y cuánto llevas con este programa? Bueno, mi taller lleva dos años. Mayra, muy buenos días. No jodas, pero si llaman Mayra. Muy bien. Nos quebradas la ranquilla. Muy bien. ¿Y tú? No, felicitarla por el programa. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos llamas? De Cabe Manizales. Manizales. Sí, señor. Bueno, y cuéntame. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, pues para felicitarla. Hay que aprender muchas cosas de todos los proyectos que hace. Qué rico. Y espero que aprenda muchísimo hoy que está de a super fácil el proyecto. Sí, sí. Estoy viendo aquí a Juan Carlos como pinta. Listo. ¿Cómo estoy pintando? Muy bien. Soy perfecto, ¿no? Está muy pendiente de lo que le está enseñando, Nelly. Esta pera me va a quedar como para chuparse los dedos. ¿Será? Muy buen alumno, muy buen alumno está. Sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ti por comunicarte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, lo mismo. Bueno. Nelly. Mira cómo está quedando bonita, más pareja. ¿Sí ves? Eso te iba a decir. O sea, con la espuma le da como un toque más... Como más sutil, ¿o qué? Exacto. Y no nos van a quedar las líneas del pincel. Claro. Hay que tratar es de eso, de que perdamos un poquito esas líneas para que cuando ya estemos aplicando las pinturas, las que nos va a quedar ya terminadas, pues queden muy perfectas, muy bien. Además que lo que tú dices, o sea, con la espuma está quedando muy bonito. Y digamos, si tú pintas con pincel esto y vas a ir a vender la pera, pues te van a dar 5 mil. Pero si pintas con la espuma te van a dar 10 mil. Sí. Con la espuma le da. Bueno, Diana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Nellycita. ¿Qué más? ¡Qué milagro escucharte! Ay, es que milagro tan grosera. Hola, Juan. Hola. ¿Cómo se llama? Liliana. Lilianita, ¿cómo vas? Ah, no, Nelly, no. Sin capiarme el nombre. Diana, Diana, Diana. Diana. Hola, Juanito. ¿Cómo va todo, pues? Muy bien, pues. Contanos un chiste, al menos. Ah, yo, machista, soy muy mala. Sí. Oye, Dianita, ¿usted dónde es? De acá, de Manizales. ¿De Manizales? ¿De qué barrio? De La Francia. ¿De La Francia? Sí. Un saludo para toda la gente de La Francia también que está viendo todo este programa. Bueno, a la orden, a Tomatito. Gracias. Yo le recibo una aromática. Ah, bueno, yo también me tomo una. Bueno, Dianita, ¿de pronto alguna pregunta? No, quería preguntarte cómo va Sofi, felicitarte por el programa. Ah, y te quería preguntar, ¿cuándo nos vas a dar clasicita de password? La semana entrante tenemos clase de password para que no te lo pierdas, Diana. Ok. Juan, me alegra mucho que estés acá en Manizales. Gracias. Te queremos mucho, te vienen pandillas y que Dios te guarde. Oye, Diana. Dime. Y te voy a invitar a que escuches mi canción. Busca en YouTube una canción que de pronto ahorita podemos pasar a alguito. Miramos esta cámara. Juanca Torres, Juanca con K y la canción se llama Hoy No. La vas a escuchar. Ah, yo la escuché, yo la escuché ahorita. ¿Verdad? Uh, claro. Diana. Mi café. Diana, solo tienes una tarea aparte de pegarle con la espuma, es compartirla. Claro, con mucho gusto. Dios te bendiga. Y le voy a decir a mis hijos también que la compartan. Gracias, mi hermosa. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, mi vida, que Dios te guarde y que vendas muchas, muchas canciones. Amén. Así va a ser. Gracias. Gracias, Diana. Un feliz día para ti también. Oye, yo como que lo voy a quitar el puesto suyo. Eso estoy viendo, cuídense. Pero no, en otras cosas, porque pintura. Bueno, vamos a ver, marcamos ya para el paso duro, a ver si fuera de que es director, actor, cantante, pues a ver qué tal le va con estas manualidades. Pues una clara. Hasta ahora, hasta ahora vas bien. Sí. Hasta ahora vas muy bien. Bien pintado. Muy bien pintadita. ¿Sabes qué? Y recomendarle también a las televidentes, el borde, muy bien también a todo este borde de la fruta para que sepan que la pintura toda, la que vamos a aplicar, también va a ir por esta parte. Entonces, todo tiene que estar muy bien. Ok. Listo. Esa la vamos a dejar secar. La dejamos secar. La dejamos secar. Dejamos aparte ya esta. ¿Vas a otro paso? A otro paso. Entonces, en este último paso, esta ya es con la que vamos a terminar. Lo que vamos a hacer es que, mira, a pesar de que yo la trabajé con espuma también, ella tiene unos grumitos que a veces nos deja la pintura. Y el borde se pone muy, bueno, acá me faltó, muy áspero. Entonces, lo que vamos a hacer es con una lijita, simplemente en forma circular. Darle, para que se quiten los grumitos. Exacto, para que nos quede más suave. Y la otra pintura, como ya no es pintura, sino un translúcido, o sea, una pintura como muy transparente, muy cremosita, pues no se nos vaya a quedar notando nada de eso. Hay que evitar los grumitos, con la lijita, le van haciendo suave, con cariño, con amor, como cuando consienten al esposo. Sí. Ahí está. Y un saludo para Sofi, la hija de Nelly. Ay, muchísimas gracias, Juan, que está tan intendiente. Y ya habíamos visto también todos tus, tu canción. Ya también la estuvimos viendo, hermosísima esa canción. Oye, gracias, gracias, gracias. Y entonces vienes promocionando también esta... Sí, 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 o sea, estamos pues en las emisoras de aquí también de Manizales. Entonces, pues mi género es Trophy Pop, entonces caben ciertas emisoras. Y muy contento porque, ¿sabes algo? A mí Manizales me da mucha alegría porque de aquí han nacido muchos grupos de artistas de Trophy Pop que son muy bendecidos, por ejemplo, Tinto. ¿No? Bueno, hay mucha gente, aquí viene mucha gente del Trophy Pop y yo sé que a la gente de Manizales le encanta cantarle al amor. Bastante romántico. El paisita es muy romántico, el paisita es muy romántico. Y pues yo feliz, de verdad, feliz de estar en un programa de esto. Además que yo no había que tenía tanta audiencia, estaba ahí, nos llama hasta el abuelito, hasta... Llaman de Barranquilla, no, Juan, un saludo para la gente de Barranquilla, de Medellín. Medellín nos ven también. Medellín también nos ven. Manizales, todos los barrios de Manizales, que no sé cuáles son, solo recuerdo la Francia porque acabo de llamar bien y dijo que era allá. Pero bueno, todos los barrios, de verdad, qué bonito programa el que tiene, muy fresco, Nelly. Sí, muy valianito. ¿Siguen enseñando, pues? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ya darles los colores en sí. Esta es una manzana. ¿Esta es una manzana? Esta es una manzana. Y aquí, ¿qué le voy a pegar a la manzana? Bueno, me imagino que un rojo. Vamos a darle los colores, exacto. Vamos a trabajar, vamos a correr acá un poco para que no tapemos. ¿Y si quieres la manzanita verde, qué hago? Bueno, si la quieres verde, también tenemos verde manzana. ¿Qué la quieres, rojo o verde? No, pues la rojita, por eso sí, como he estado maluquito, entonces la rojita es más blandita. Listo. Listo. Vamos a empezar. A ver, pues. Con este. Esta sí la puedes ir aplicando, normal con el pincel, pero no me la vas a tapar toda. Yo te voy a hacer una marca, más o menos. Vamos a dejarle a esta manzana, hay que darle luz y hay que darle sombra. Entonces vamos a dejar un espacio para la luz. Entonces vamos a dejar ese espacio en blanco, que lo vamos a trabajar ahora en otro color. Pero de ahí para acá. ¿Y esto sí lo pinto? Exacto. Bueno, Nelly, yo veo que tú pintas como en óvalo, así, ¿es mejor o qué no? No, por la forma de la fruta, pero no. ¿Le he hecho pintura y ya? Sí, échale y viene esparcido con el pincel. Eso sí, no dejes mucha línea, que no nos quede muy... Porque esta no es una pintura, 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 esto es un traslúcido. Entonces lo que necesitamos es eso. Además que es bonito porque el rojo creo que es el color de la pasión. Uno se come con una pasión esta manzana. Bueno, ustedes recuerden que están participando el día de hoy, que tenemos un premio muy especial para todos ustedes. ¿Cuál es el premio, recordemos? Vamos a rifarles un juego de cubiertos que tenemos para rifar el día de hoy. Es un obsequio de hogares y más. Recuerden que ellos están ubicados acá en Manizales, en la carrera 23, diagonal a la gota de leche, ahí no tienen ustedes ningún pierde, para que consigan allá todos estos adornos. Incluso la decoración que tenemos acá es de hogares y más, la bicicleta, la carreta, todo lo que ustedes ven es de hogares y más, para que ustedes, pues, de pronto se den la pasadita por allí y puedan adquirir también todas estas cosas. Además que los cubiertos están bien bonitos para que los disfruten en su casa, de pronto no falta la que ya los quiera cambiar. Exacto. Tú sabes que los teneor a veces se doblan. Oye, Nelly, y yo pensando que tú me dijiste que llevaba cierto tiempo en el programa, ¿verdad? O sea, llevaba cierto tiempo. Sí. Pero mi pregunta es, ¿tú tienes dos veces programa por semana? Sí, dos veces por semana, martes y jueves. ¿Y todo esto lo enseñas? ¿Hacer distintas cosas? Sí, claro. Cada programa es un proyecto diferente para que, como me decía ahora Diana, ¿cuándo va a enseñar el password? El password es en tela, es trabajar con telas. Entonces, pues, sí, esa es la gracia del programa, que sea muy variadito, que ellas aprendan en tela, porque no todo el mundo le gusta la pintura. Pero, pero, ¿sabes qué me parece bonito? Que le estás casi que, o sea, por medio de este programa enseñándole a la gente. Exacto. ¿Cómo trabajar? Exacto. Y ganarse la vida. Barranquilla, muy buenos días. Ay, ay, ay. ¿Dónde a Rubi? Muy buenos días, claro. Bueno. Doña Rubi. Cuéntame. Hay una canción que a mí me encanta de Barranquilla. Adivina cuál es, Barranquilla me quedo, ¿cierto? No, señorita, no es esa. Ay, ¿cuál? La canción dice como, Barranquilla, ciudad de cantores. Ay. Cántame un pedacito, cántame un pedacito para anotarte para la rifa de los cubiertos. Ay, pero es que estoy un mar de afón y cantante. No, no importa. Ay, no, porque no. Ay, queremos escuchar. De vallenato y de mujeres lindas. Hay hambre. Hay hambre, caramba. Hay hambre, hay hambre. Hay hambre, sí. No vamos a acabar de salinar, Juanca. Doña Rubi, ¿de pronto tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, que el programa está maravilloso y mejor dicho, Doña Anel, una sugerencia. Señor. Quería saber, sobre unas bolas de copor que uno las elabora con bastante silicona caliente, ¿qué pintura es que uno le echa, acrílica o otra pintura especial? No, con la acrílica puedes trabajar o con pátinas. Cuando ya está seca con la pátina le pasas un poco y la limpias y queda muy hermosa también. Ah, nada más, no hay diferencia de pintura. No, señora. Ah, bueno, entonces, maravilloso. Usted sabe que soy fiel televidente de este programa también. Yo sé que sí. Y felicitaciones al amigo que tiene ahí al lado. Muy armónico, ¿no? Oye, gracias, gracias, gracias también y saludos al calorcito la gente de Barranquilla. Sí, pero ahora mismita tenemos una brisa bien bacanísima, invitaciones, venga por acá a hacer seminarios. Ey, no, yo ya fui a Barranquilla de gira y estuve en los colegios de Barranquilla, pero voy a volver con esta obra porque Barranquilla también es una ciudad llena de arte y me encanta visitar Barranquilla. Además, las costeñas tienen ese tumbadito bonito también. Ajá, ajá, niño, ajá. Ajá, ¿y qué? Ajá, ¿cuál es la vaina, qué? Y el bollo de yuca, y el bollo de mazorca, y el bollo de limpieza. Y la bucifarra, el tabú de costeño. Sí, sí, muy rico. No, de verdad, Barranquilla es una bonita ciudad también de mi país y bueno, qué bonito que estén pendientes de este programa y que aprendan que es lo más importante. Muchas bendiciones a Barranquilla. Amén, que estén muy bien, chavo. Mira, yo te estoy ayudando acá un poco. ¿Por qué lo hice despacio o qué? Lo hice muy despacio, se me secó mucho y la idea es esta. Mira, cuando ustedes vayan a dar este toque de luz, van a colocar mucha, mucha pintura y van a coger con el amarillo. Y con una bolsita plástica, pues van a tratar de difuminar que se me pierda ese amarillo acá un poco en el rojo, mira. No jodas, y aparte uno puede utilizar la bolsita de basura, aparte un pedacito de ala. Claro, exacto. Esa es como la idea para que esta fruta, pues nos quede bien hermosa, con esa luz ahí, pero que nos quede no marcada, sino acá como muy perdidita. Así ves que se nos difumina un poco entre él. Ay, qué bonito. Para que quede con esa lucecita. La bolsa, importante la bolsa que sea negra. No, 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 cualquier bolsita plástica que tengan a la mano. Lo mismo ya para trabajar la parte de la hoja, también la van a hacer con otro color, ya con el verde. ¿El verdecito para trabajar la hoja? Para la hoja, pero no importa si tienen el pincel contaminado del rojo y del amarillo. ¿Le da ese mismo toque porque la luz y todo eso? Ok. Exacto. Y lo podemos hacer con la bolsita nuevamente, le damos vuelta por acá donde ya no esté tanto, y tú le vas haciendo mientras vamos a despedir también a nuestros televidentes. Ya vamos a mirar quién se nos ganó. Ay, ¿cómo es la rifa? La rifa, pues en el máster nos tienen ya la lista de las llamadas, hay unas que incluso no salen al aire, porque a veces no quieren. No, y por el tiempo del programa, el tiempo de televisión, ustedes saben que es oro, así que desde el martes ya nos van a decir quién o qué. No, ya, ya mismo vamos a decirles del 1 al 10, Juanca. ¿Del 1 al 10 dijo un número? Sí, por favor. El 4. ¿Quién se lo ganó? Diana Henao. Diana Henao. De Manizales. ¿Esa no es la de la Francia? No sé si es la de la Francia. Sí, no. Sí, lo que sí. Desde el martes, díganme, ¿sí o no? No sabemos, pero es de Manizales. Diana Henao de Manizales. Y vamos a correr acá y de una vez le vamos a mostrar el juego cubierto. Sí, Dianita. Yo creo que esa fue la nena de aquí porque yo escuché Francia. Miren el juego cubierto. Ahí tiene el regalo, Diana. Esperamos que lo disfrute muchísimo. Uy, Dianita, para comerse unos friolitos uno con estas cucharitas. Sí. Dios los bendiga. Juanca, agradecerte. Agradecerte por acompañarme, por untarte las manos de pintura acá conmigo, por enseñarle a los televidentes que quedaron felices el día de hoy. Recomiéndales entonces, porfa. Bueno, a toda la gente que ve este hermoso programa, quiero invitarlos a que escuchen mi canción también, que me sigan, los que puedan seguirme en las redes sociales. Estoy como Juanca, Juanca con K, Juanca Torres 1 en Instagram, Juanca Torres 1 y en Twitter Amigos de Fe 2. Ese es el nombre de mi empresa. En Twitter. Los que quieran seguirme y escuchen mi canción, compártala, Juanca Torres, hoy no. Se llama la canción, la buscan en YouTube y la comparten. Dios los bendiga. Gracias. Qué lindo programa, Nelly. Gracias a ti por acompañarme el día de hoy, por enseñarle a las televidentes este proyecto. Espero que lo hayan disfrutado y que lo realicen ustedes en sus casas. Que tengan un feliz resto de día. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. La canción. La canción. La canción. La canción. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.